Don Terch, eurodiputado de Vox. Don Germán, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuénteme qué le parece este varapalo que le da el Parlamento Europeo a Pedro Sánchez, al que obliga a que considere que esos crímenes de ETA son crímenes de lesa humanidad. Yo creo que poco palo es para lo que merece esa auténtica infamia. Pero desde luego lo que ha dejado claro, y lo ha dejado eso en un escenario internacional, en el Parlamento Europeo, ante los representantes de 27 países, ha dejado claro que el Partido Socialista ha ido hasta Bruselas a intentar y proteger a los terroristas frente a la acción de las víctimas, frente a la demanda de las víctimas de justicia. El Partido Socialista y el Gobierno español, el gobierno español se ha puesto a la cabeza de la defensa de los asesinos. Eso lo que deja es muy, muy claro, muy, muy claro dónde está Sánchez, dónde está Sánchez, qué tipo de gobierno tiene Sánchez y qué catadura es la que reina en ese Partido Socialista que hoy es casi, una vez más, ha pasado antes, es una vez más radical, más moralmente, más absolutamente degradado e infame casi que los comunistas. Es que, claro, usted lo ha mencionado, el Partido Socialista ha intentado colar una enmienda para evitar que la declaración saliera en los términos en los que salió. Así es, así es, es que además es que no han logrado, es la perversidad, la degradación moral le ha llevado al Partido Socialista a quedar en esa evidencia de intentar enmendar lo que es simplemente un planteamiento de absoluta lógica moral que todos debiéramos compartir y que, por supuesto, al final, el Parlamento Europeo ha hecho buena. Ha hecho buena, además, como digo, dejando en evidencia a un gobierno que ha salido en defensa de los asesinos. En defensa no, no solo en defensa, en un intento de seguir garantizando la impunidad de los asesinos, de los españoles inocentes y también de miembros de su propio partido. Es que ha salido en defensa de las vías de escape y de las trampas que ha montado dentro de lo que es la organización en este momento penitenciaria y la organización para estar sacando, dando pábulo y aceptando lo que son las vías de impunidad de salida de la cárcel de los asesinos y de impedir que se persigan con eficacia los otros asesinatos y se exijan declaraciones, se exija colaboración con la justicia a los asesinos para que se den pasos a favor de sus mejoras en las condiciones de prisión, que en absoluto supone ponerlos en libertad, como se está haciendo en este momento, gracias precisamente a esas trampas miserables que han instalado Marrasca y compañía en los mecanismos estos debido a sus negociaciones, a sus acuerdos y al proyecto común que tienen con ETA y con lo que es la organización política de ETA, que es Bildu y que está en el Parlamento y que está en el Gobierno, en realidad está en el Gobierno, con Podemos, con los golpistas y con Sánchez. Yo hablo ya, y esta situación que se ha creado en el Parlamento Europeo, esta evidencia clarísima nos habla de que realmente estamos ante un Gobierno Sánchez-ETA, Sánchez-ETA. Está claro, pero don Germán, a ver si usted me puede aclarar una duda que tengo. ¿Hasta qué punto es vinculante este informe del Parlamento Europeo? Bueno, es que es vinculante. Es como tantas resoluciones y tantos informes del Parlamento Europeo, lo que son es una denuncia, es una denuncia por parte del Parlamento Europeo que debieran reflejarse en la conducta de los afectados. Debieran reflejarse, claro. Pero es que recuerdo también cuando el Parlamento Europeo, por ejemplo, votó una resolución condenando los crímenes del comunismo y aquí en España impidieron que se hiciera algo similar en el Congreso. España sigue llena de calles a notorios asesinos, a notorios asesinos comunistas, sin duda, y a notorios golpistas del 34. Ahí tenemos a Largo Caballero, lo tenemos en que era realmente uno de los grandes incitadores a la dictadura del proletariado y al crimen general. Y tenemos un monumento en los nuevos ministerios y no se le ha hecho caso. Tenemos resoluciones, resoluciones contundentes, pidiendo que comience inmediatamente el proceso de suspensión del acuerdo bilateral con Cuba, con la dictadura cubana, con toda esa inmoral financiación que hacen Borrell y la señora von der Leyen, es decir, la Comisión, es decir, la Unión Europea, financiando a una dictadura asesina que está condenando a décadas de cárcel en este momento a jóvenes, incluso a menores, por manifestarse el 11 de julio pasado. Esa resolución está ahí desde septiembre pasado y en la cual tuvo un papel muy, muy significativo Vox y ahí está, y el ECR, en el cual está el grupo ECR, y ahí está la resolución y, por supuesto, Borrell no le ha hecho caso y sigue fluyendo dinero hacia ese régimen criminal. Eso es así. Pero lo que está claro es que la denuncia y la evidencia de que el gobierno español y el Partido Socialista se han hecho cómplices, cómplices de ETA y de los asesinos para buscar, intentar y muchas veces conseguir, como están haciendo en este momento, porque lo siguen haciendo, conseguir la impunidad de asesinos, autores de crímenes execrables. Eso es un hecho y eso no se lo va a quitar a nadie, a la realidad española. Y entonces una pregunta, señor Terch. Supongamos que después de este informe, Pedro Sánchez continúa otorgando beneficios penitenciarios a presos de ETA que no colaboran con la justicia. En ese caso, ustedes como europarlamentarios podrían denunciar ante la Eurocámara que se está incumpliendo este informe? Sin duda que podemos hacerlo y lo haremos. Y lo haremos. Yo creo que en este momento lo importante es que ha quedado plasmado, que queda plasmado y queda por escrito que se condena, que se condena lo que es el procedimiento que está utilizando, que se urge a la investigación de todos los crímenes, que no quiere investigar este gobierno porque es cómplice de los asesinos, es cómplice de la organización terrorista, porque gobierna gracias a la organización terrorista y a sus diputados que tiene en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento. Eso ha quedado plasmado. Se urge que se investiguen los asesinatos y se condenan las prácticas de las facilidades que se dan, los pasos que se dan para que salgan al final a la calle y para que tengan impunidad una serie de asesinos que no cumplen los requisitos necesarios, como es la colaboración real con las fuerzas, con la justicia y con las fuerzas de seguridad para investigar los delitos pendientes. Eso es un caso que ya no ha habido nada parecido en la historia de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo está denunciando la cooperación y además ha dejado en evidencia que el PSOE desesperadamente intenta evitar que se apliquen unos mínimos códigos, procedimientos de justicia y de probidad en el tratamiento penitenciario de los terroristas, de los asesinos y ahí intenta entrar hasta el final para intentar impedir la justicia e intentar perpetuar lo que es la impunidad y la injusticia bárbara esa que supone que el Gobierno de España esté intentando ayudar a los asesinos a tener una impunidad a los asesinos de compatriotas suyos y en gran parte y en parte también de algunos de sus compañeros de sus compañeros de partido. Es un caso de infamia, de una iniquidad y una indignidad y una inmoralidad tan absolutamente abismal que solo con personajes como Pedro Sánchez son imaginables y con un partido socialista que ha perdido toda decencia, toda dignidad y que se ha dejado arrastrar por una banda de malhechores a este tipo de infamias infamias inauditas. Yo creo que todo el que haya seguido el proceso en el Parlamento Europeo de esto está absolutamente anonadado ante tanta infamia y que desde luego ha retratado ha sido un esfuerzo que no solo en pro de la justicia y un éxito de Dani Portero y de su asociación pero también de aquellos que hemos estado en el Parlamento Europeo luchando porque así fuera un éxito y un éxito también en demostrar en demostrar la catadura la indignidad y la vileza la vileza del gobierno español como cómplice directo de los asesinos de españoles. Sin duda alguna de ahí la importancia de este informe así que nuestra felicitación a todos ustedes a todos esos parlamentarios que han propiciado esta importantísima declaración que veremos qué efecto tiene y en caso de que no lo tenga que puedan seguirlo denunciando. Don Germán Terch eurodiputado de Vox muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Un saludo. Un saludo. Muy buenas noches. Bueno Juan de Dios un tema realmente importante y destacado todo un espaldarazo a las víctimas a la memoria y a la justicia y a la justicia de la justicia.